Todo comenzó con los simuladores de vuelo, instrumento indispensable para el entrenamiento en tierra de los pilotos. El piloto, ante una situación realista en una pseudo cabina, pero con mandos de verdad, visualiza alrededor de él el paisaje virtual. Una máquina acciona el simulador y hace que el piloto sienta los movimientos como en un aparato en vuelo. Otras técnicas de imágenes electrónicas, esta vez incorporadas a los aviones, constituyeron uno de los medios de comunicación de la guerra del Golfo.